En desarrollo de controles especiales realizados de manera conjunta entre Policía Nacional y tropas del Ejército Nacional, en zona rural del centro del Cesar, permite la captura de un individuo el cual transportaba en el baúl de un automóvil un novillo destazado, el cual había sido hurtado momentos antes de una finca del sector. Las actividades de acercamiento con la comunidad permiten que denuncien que un sujeto venía cometiendo hurto de ganado en las fincas del sector rural del municipio de Codasi, lo cual estaría cometiendo en las horas de la madrugada para evitar ser observado. Ante esta situación se coordina el operativo, el cual permite en las últimas horas en la zona del peaje ubicada entre San Diego y Codasi, interceptar un vehículo de placas BFU 925 conducido por John Jairo Ramírez Gaspar, 40 años, al momento de registrar el automotor es ubicado en el baúl un novillo destazado, asimismo se encuentra cuchillos, hacha, lazos y costales. Se realizan las verificaciones y se puede constatar que esta res había sido hurtada en una finca a pocos metros de allí, por lo cual se procede la captura de este individuo y es dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde en audiencia es cobijado con media aseguramiento en Centro Carcelario.